A ver si está este, por lenta mini, por lenta mini, por lenta work Fíjate que el stream que tiene, eso va a quedar Que bueno, que bueno está Baja Uy, que bueno está comer, la molesta, con el frío y la tormenta Algo así como habrá confundido y encontrarse a Dios No es que a mí me encante la molesta, más cosas hay mucho que eso me alucina Como cuando duermo abrazadito de un buen amor Que bueno que está Que bueno que está La 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 Que bueno, que bueno está Esto sería para mi disco centroamericano Mandar un disco todo de ranzas, de cosas Que bueno está comer, la molesta, con el frío y la tormenta Algo así como estar confundido y encontrarse a Dios No es que a mí me encante la molesta, más cosas hay mucho que eso me alucina No es que a mí me encante la molesta, más cosas hay mucho que eso me alucina Todo cuando duermo abrazadito de tu buen amor Que rico Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Pues como me voy a levantar En dos minutos me canto una canción Y me voy contento diciendo Uy que bueno y me voy cantando mi propia canción por la calle Está sana eso, es la paradoja total Espera que te muestro otro de lo que canto Cualquier otro fue te dividido 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 Vos tenes un cerdo en una oreja Y en la otra te hablan desde el cielo Si hay budia enloquecese si quieres llorar Por favor no te olvides del mañana Hoy estás bailando con el cerro Y él gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres volar Te aseguro que te agarra de los pelos Te agarra de los pelos Solo si te dejas agarrar Y si habla de tus sueños Es porque te quiere despertar Pues tenés un cerdo en una oreja Y en la otra te hablan en el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar Por favor no te olvides del pañuelo Con el cerdo Y él gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres volar Te aseguro que te agarra de los pelos Solo si te dejas agarrar Porque tenés un cerdo en una oreja Y en la otra te hablan en el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar Por favor no te olvides del pañuelo Hoy estás bailando con el cerdo Y él gobierna tus sueños y tus anhelos Pero si te despertás y quieres llorar Te aseguro que te agarra de los pelos 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 De los pelos, de los pelos, de los pelos Te agarra de los pelos Te agarras de los pelos, solo si te dejas agarrar Y si hablas de tus sueños, es porque te quieres despertar Vos tenés a ser de una oreja, y en la olla te hablan en el cielo Si algún día enloquecer, si quieres llorar, por favor no te olvides del bañuelo Hoy estás bailando con el cerro, y el gobierno te sueña tus alenos Pero si te dejas agarrar, si quieres volar, te aseguro que te agarras de los pelos Te agarras de los pelos Te agarras de los pelos De los pelos, de los pelos, de los pelos Te agarras de los pelos, solo si te dejas agarrar Y si hablas de tus sueños, es porque te quieres despertar Vos tenés a ser de una oreja, y en la olla te hablan en el cielo Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides del bañuelo Eso es de los pelos Eso es de los pelos